Hola niños, niñas, bienvenidos una vez más a otra sesión de actividades y tareas en clases virtuales de la asignatura de robótica y esto es correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo. Nos encontramos el día miércoles para poderles dejar estas actividades que me van a tener que entregar el día lunes, que si no mal recuerdo, vamos a tener que confirmar, nos tocaría el día 25 de mayo para poder entregar estas actividades. Bueno, las actividades no son muy complicadas, realmente se trata de una investigación, definición y encontrar ciertas aplicaciones de algunos componentes electrónicos que se enumeran en esta diapositiva. Si ustedes analizan, tenemos al diodo, tenemos al transistor, al capacitor o condensador, que es otro nombre que recibe, y a la resistencia. Lo que vamos a hacer es muy, muy, pero muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, yo puedo poner un video de transistor, si quiero, aquí en Google, y vamos a escuchar diferentes versiones. Los diferentes versiones son muy usados en circuitos. Ven, los diferentes versiones acerca de las definiciones de estos componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? Lo que vamos a hacer es tratar de entender un poquito cuál es la funcionalidad de estos componentes, escribirlas en nuestro cuaderno. Bueno, puede ser un párrafo, pueden ser cinco líneas de nuestro cuaderno, una imagen arriba de lo que sería el componente, es decir, diodo, la imagen del diodo, su definición y para qué nos sirve este componente. Así tendríamos que realizar nuestra investigación. Vamos a, por ejemplo, quería mostrarles aquí un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener aquí un transistor. Voy a buscar aquí un transistor. Buscamos aquí en esta página que se llama pinterest.com.mx, que tenemos un montón de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un transistor. En este transistor podemos colocar esta imagen y podemos señalar cuáles son los pines. Es decir, las patitas de este componente. Es decir, el transistor tiene tres pines, sirve para esto, hace esto, etc. Eso es lo que vamos a tener que hacer en una hoja de su cuaderno por cada uno de los componentes. O bien, si entra, colocar en cada, por ejemplo, en una hoja de su libreta la mitad, la foto de diodo, transistor, capacitor y resistencia. Eso vendría a ser, y al final, pues responder también la pregunta de que si esos componentes son fundamentales para la robótica. ¿Por qué sería fundamental? ¿Por qué no sería fundamental? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos anotado en la, digamos, en nuestra libreta, perdón, en nuestra libreta donde vamos llevando cada uno de estos avances de por semana. Así de que en esta cuarta semana de actividades, por favor, esto es muy importante, que lo vayan realizando para que se vaya anexando en su carpeta de evidencias. ¿Cómo enviar la tarea? Lo pueden hacer como lo han estado enviando, a través de vía WhatsApp, a través del correo, como fecha límite del día 25 de mayo. Aquí tenemos el número para WhatsApp y aquí tenemos el correo. Eso es todo lo que tienen que realizar niños y niñas. Espero tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.